Un año haciendo provincia es el titular que ha dejado esta jornada de balance de la Diputación de Tóledo en su primer año de gestión, un encuentro que ha contado con la presencia de varios alcaldes de toda la provincia de Tóledo y donde se han detallado los logros más destacados de la institución y que marcan el camino para los proyectos que están por venir. Quizá la rápida respuesta a los problemas derivados de la dana sufrida el pasado mes de septiembre, en 127 pueblos de la provincia, sea el hito más destacado de la Diputación de Tóledo en su primer año de gestión. En total, 10 millones de euros puestos a disposición de los municipios que irán recibiendo el dinero según vayan justificando los gastos. La aportación que la Diputación puso a disposición, concretamente de ocho pueblos situados en la comarca de La Sagra, ha contribuido enormemente a que esos ayuntamientos consigan y vayan poniendo sus relojes en punto y las infraestructuras dañadas al estado inicial antes de este grave problema que hubo. Y es que en el último año se ha aprobado el mayor presupuesto de la historia de la Diputación de Tóledo, superando los 165 millones de euros de inversión que ha quedado patente en varios proyectos destinados a luchar contra la despoblación, generar empleo, incrementar los servicios básicos y las infraestructuras para hacer de los pueblos una opción viable y atractiva. Hoy estoy aquí como presidenta de la Diputación, pero también soy alcaldesa y sé lo que supone el poder recibir la ayuda por parte de la Diputación. Entonces, nuestro proyecto fundamental es estar al lado de los 204 municipios, poderles ayudar en gasto corriente, en infraestructuras, para que puedan ver cubiertas todas sus necesidades. Un balance anual que ha detallado las iniciativas de la Diputación de Tóledo en materia de presupuesto, infraestructuras, bienestar social, empleo, turismo y cultura, medio ambiente, deporte e igualdad, logros que la Corporación Provincial ha marcado como líneas maestras a seguir para los años venideros.